Y parece que este CD2 ya lo voy teniendo más controlado Ese boss, el boss que no sé en qué capítulo igual es en el capítulo anterior ya a estas alturas o algo Ese boss casi me puto revienta Gracias a que Kudelka le hizo un montón de daño mágico pudimos sobrevivir Así que ya para futuros runs que me haga de este juego sabré que desde el principio va a subir la magia Kudelka Porque es de lo que va Kudelka de hecho Kudelka del personaje Y nos sube James así que creo que un par de puntitos o tres en vitalidad Vale y vamos ya directamente a la puerta que es lo que nos interesa Vamos a ver que hay detrás de la puerta a ver si está el recipiente para coger el... Al final del túnel encuentras un almacén lleno de objetos Asombroso Absolutamente asombroso No puedo creer que estos tesoros hayan aparecido en este monasterio ¿Es esa la firma de Manteña? Este es un caravaggio Increíble Y nos llamaban ladrones a nosotros Es que no recuerdas que lugar es este No es solo un monasterio Fue una prisión Aquí fueron ejecutadas personas por luchar por la supremacía Seguramente estos... Y nos llamaban ladrones El que quiere... Están llenos de odio y maldición Donarlo al Vaticano Yo también serás maldito si adoras estas cosas Soy un hombre ocupado y no tengo paciencia para explicarte la importancia de la fe Pero déjame darte la razón por la que hemos encontrado estos tesoros No podría haber sucedido si Dios no hubiera guiado nuestros pasos Dios lo ve todo Lo sabe todo ¿Lo captas? Predica los conversos ¿Y tú qué, Edward? Pareces un poco más educado que ella No me importa Háblame del valor económico Ahórrame ese parloteo de la Santa Luz Otra vez me siento descorazonado Estos ladrones muertos Son mucho mejores que vosotros dos Por lo menos ellos apreciaban el verdadero valor En vez de tanto predicar Quiero que entiendas algo más importante ¿De acuerdo? No puedes calificar de ladrones cazadores de tesoros A todos estos muertos Veo bastantes mujeres que fueron descuartizadas y mezcladas con las momias Y estaban bastante frescas Sí, es extraño Vomitaría incluso si estuviese acostumbrado a ver gente muerta ¿Así que esa pareja? ¿Pero por qué? ¡Locos! ¿Cómo pueden ser fríos asesinos esas dos amables y fieles personas? Este es el resultado de la avaricia y la envidia Y de paganos nacidos salvajes como ese emigrante No seré parte de esta calumnia abusiva Esto... Esto resulta muy desagradable Digo, me voy a quitar del plano para que se vea tarde Pero bueno Pero si me quito del plano se jode el croma Así que, bueno Vale, vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Si hay combate Si hay... Vale, ahora puedo explorar El que nos llama a nosotros ladrones y demás Lo primero que... O sea, es el primero que se altera Cuando ve todos los tesoros Y lo primero que dice es Si fueran donados al Vaticano ¡Claro! Donados al Vaticano Sí, es en plan... Joder, ¿qué? Y luego el ladrón... Ahí estoy viendo algo De hecho veo varias cosas Flechas Vale Me falta el arco Pero hemos cogido flechas O sea que Van a ser mejores las flechas que el rifle O sea, un arco o lo que sea que el rifle Interactúo con todo Interactúo con todo Interactúo con todo Sé que tengo ahí una cosita para coger Creo Voy a cogerla antes Se nota que la traducción... Vale Bueno, a ver Me he encontrado varios errores de traducción Por ejemplo, lo de fuego Que ponía fuego Ya conforme me han ido saliendo Los he ido diciendo Y demás Varios errores de traducción Y demás Pero... O sea Son errores en alguna letra O en alguna frase que está mal puesta Y demás Pero eso es un arco Eso es una puta ballesta Hombre Joder El que haya hecho la traducción En plan Tío Igual no sabes de inglés Pero sabes que eso no es un arco Supongo Bueno Pues cogemos el arco Que es una puta ballesta Ahora Me intriga Saber cuánto Hemos cogido flechas Que un arco O sea Una ballesta va con virotes Que yo sepa Pero hemos cogido un arco Y flechas O sea En teoría Deberíamos haber cogido Una ballesta Y virotes Pero bueno Vamos a A ver este arco A ver Igual que lo de la jabalina No es una jabalina Es una lanza O una pica Porque las jabalinas Son más cortas Y sirven para lanzarse Esto Tiene el tamaño De una lanza De una pica No Porque las picas Son mucho más largas O sea Esto tiene el tamaño De una lanza No de una jabalina Pues cositas como esta Lo de la jabalina Es perdonable Más o menos Pero esto es una puta ballesta No me jodas Mirad la fuerza Esto es para Edward 100% Entonces el rifle Es para Kudelka O sea O supongo que No vamos a encontrar Muchas flechas A lo largo de la aventura Pero esto es para Edward 100% Mirad la fuerza O sea De 20 a 59 Me baja la vitalidad Y me sube la destreza Y me sube la agilidad Buah Esto es para Edward 100% Lo único que Voy a mirar Cuantas flechas tengo Porque como no me den Muchas flechas Pero vamos Esto cuando haya algún boss Me equipo el arco Y a tomar por culo What the fuck Vale Vamos a ver Cuanto me sube el rifle Con respecto a la pistola El rifle con respecto a la pistola Solo me sube Un punto de daño Y bueno Me sube 3 de destreza Y demás Pero me baja agilidad Y me baja vitalidad Y piedad O sea que el rifle Es una puta mierda Entonces Debería subir con la pistola Ya que tengo más munición Y más balas No lo había pensado así Kudelka tiene un montón de destreza Con la pistola Hasta tal punto Que mete 3 disparos Por turno Si a Edward Lo entreno en la pistola Para que haga lo mismo El rifle no sube mucho más No es mucho mejor Bueno Si que es mucho mejor En tanto Que tiene un punto más de fuerza 3 de destreza Y que tiene el doble de cargador Y tal Pero O sea No tengo que estar gastando turnos En recargar En eso si que es mucho mejor Pero no es una mejora tan sustancial En cambio 70 Es que casi me duplica el daño Casi me Me baja un punto de agilidad Me sube todo el resto Casi me O sea Es que casi me duplica el puto daño De Edward Flipas No me voy a equipar todavía el arco Voy a subir un poco de destreza Con la pistola Porque me vuelo Que muchas flechas No nos van a dar Tampoco en toda la historia De hecho Balas de rifle Nos han dado una pecia A tomar por culo Y balas de pistola En cambio Si que nos están dando De hecho Tengo 99 Debería ir gastando Porque me da que No se está quedando Más allá de 99 O sea Que tengo que ir gastando Balas de pistola Flechas Tengo 10 Muy pocas Y es muchísimo daño O sea Me lo voy a guardar Para bosses 100% Ballesta Con Vale Justo con vale Creo que Antes de seguir explorando Por esta zona y demás Ahora si que si Vamos a A ver Vale Ahora si que si Vamos a dejarlo ya por aquí Gente Supongo que la ultima vez Que dije De dejarlo por aquí Habrá sido hace un capitulo 2 Pero ahora si que si Vamos a dejarlo por aquí Voy a volver al punto de guardado Habrá seguro Un par de combates Antes de De llegar Vamos a volver al punto de guardado Y vamos a dejarlo por ahí He recuperado todo Lo que perdí De avance Con respecto a la otra vez Que se me jodió El emulador Así que he recuperado Todo eso Hemos tenido la explicación Con el vídeo que estaba En la descripción Hace unos cuantos capítulos Y no se si seguirá ahí Supongo que si Que lo pondré En todos los capítulos En los que hable de él Aunque he hablado En muchos capítulos de él Porque son todos De la misma sección De grabación O sea Para mi han pasado Igual 5 minutos Y para vosotros Dos capítulos A 46 Hostia Que poco de quito Y eso Vamos a dejarlo por aquí En cuanto vuelva Al punto de guardado O sea que todavía Quedan 15 minutos De capítulo Porque va a haber Unos cuantos combates Vale Llega la magia de Kudelka Y con lo cheta Que está ahora La magia de Kudelka Con todas las subidas De puntos que hemos hecho Me parece a mi Que se va a ir de one shot Al puto pozo 1752 Me parece que la magia De Kudelka Ahora está muy 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 overpower O sea Flipas Este CD2 Se me ha quedado pequeño Bastante rápido De hecho Yo diría Que habrá como Tres bosses más Y Se acabará el puto CD Y eso que En realidad Lo acabamos de empezar Jabalina P O bueno Jabal.p Supongo que será Jabalina de algo Vale Que cojones No No voy a Balas de pistola No las había visto No puedes usar Más objetos Llevar más Ah vale Claro Tengo que gastar Más balas de pistola Para poder coger más O sea que no se me olvide Que hay balas de pistola Que no se ven Con el otro armario Voy a continuar Un poquito más gente O sea Me da por culo Dejarlo aquí Demasiado Demasiadas Me estoy dejando Demasiadas puertas Por el otro lado Y ahí hay Incluso más sincronetas Vamos a mirar Estas dos puertas La llave roja Igual que la Que la Recordáis La de La llave De la casa De los Lo diré De los mayordomos Vale Ahora Ahora que he visto Que sí que O sea que hay un montón De caminos Wow el croma Que hay un montón De caminos Y demás Sí que lo vamos A dejar por aquí Aún así Hemos visto Lo que había Más adelante Una puerta Cerrada con la Llave roja Y una puerta Con unas escaleras Y más puertas Y demás O sea hay Bastante más cosillas Vale con Edward Vamos a seguir Acumulando destreza Con la pistola Hay varios enemigos Esta vez Voy a focusar A uno Completamente con Edward Al del centro Parece que tendrá Bastante piedad Así que la magia De Kudrika Se lo voy a hacer Al de la derecha Y con James Se me quedaría tanqueando Un poquito Vale vamos a hacer magia Una de Megalito Al de la derecha Del todo Para matarlo directamente Le he hecho un Notepad de uno Que no me había dado cuenta Con la pistola de Edward Al de la izquierda Vamos a mover aquí Adelante del todo Para que no puedan pegarlos Con ataques físicos Si pegan a Kudrika Con magia Los tendrá Con su alta piedad Si pegan a Edward Supongo que le aguantará Pero Lo puedo revivir fácilmente Si Si están contenidos De los enemigos Ahí 991 Está recibido Menor daño Pero te vas a hacer Puto pozo De una De one shot La magia de Kudrika Ahora está rotísima Y eso que al principio En todo el CD1 Yo creo que no utilice Un puto hechizo Porque metía muy poco Pero ahora está Muy 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 roto Vamos a esperar por aquí Y vamos a seguir Metiendo pipazos Así luego Para cuando vuelva Después de guardar En En otra sesión de grabación En otro streaming Habré gastado suficiente Palas de pistola Como para poder Coger esas Y no Y no habrán sido malgastadas Porque 467 No está mal Me habrá servido Para matar a estos enemigos Para subir la destreza Con Edward y demás O sea que está Está bien Y Mejor que dejarlas en el juego En el suelo Es tenerlas Así que Con James Si que vamos a atacar Ya al gilipollas Este a ver si lo matamos 206 Y al pozo Y ya solo me queda El pavo este Que lleva un turno Casteando la magia Así que supongo Que ahora le meterá Un 0 a Kudelka Como una casa Si Focusea de 2 Me lo matará Pero bueno Vamos a seguir disparando Hasta que le sube la destreza Un poquito A ver si ya Wow Se muere de one shot Con un pipazo A ver si le sube la destreza A Edward con la pistola Porque Kudelka Creo que lo subió Un par de veces Y ya había turnos Que metía hasta 3 pipazos Ahí A ver si Edward consigue Eso Meter también 3 pipazos Por turno Y estaría de puta madre Esa mierda Vale Vamos a ver Si sube alguien de nivel O si Sube Edward de nivel Vamos a subirle Un puntito en fuerza Uno en destreza Uno en agilidad Dos en fuerza Vamos a dejarlo así Son Purísimo Crystal Cannon Como Llegué más adelante A un boss Que me tire Magia de la hostia Y no tenga suficiente piedad Con Kudelka Y con Edward Y seguro que no Voy a caer Más pronto que tarde Vale Vamos a ir rápidamente Al punto de guardado Al final No he tardado tanto Más que un combatillo Por ahí entre medias Vamos a subir aquí Y llegamos A la fuente De agua bendita Ahí está Vamos a guardar La partida Y ahora es cuando Normalmente Daría la gracias A todos los que han estado En el streaming Pero esto no era Un streaming Esto es 100% para Youtube Así que Si que voy a dar las gracias Pero a todo el que Estéis viendo esto Sois putísimos amos Por llegar hasta el final De este vídeo Por estar viendo El puto vídeo Porque entiendo que Kudelka Es un juego muy antiguo Que no mucha gente conoce Y no a mucha gente le interesa Hoy en día Estamos en la época De Fortnite y demás Y todas estas mierdas Súper populares Que a mi la verdad Es que Fortnite No me gusta una mierda Otros juegos Populares de ahora Si por ejemplo Cuando salió el PUBG Que era Lo más grande Los Battle Royale Y demás A mi me gustó un montón Yo le eché Como unas 600 horas O así de juego Pero vamos Que este tipo de juegos No mucha gente De ahora mismo Solo viejales como yo Y gente que ha habido De la época Y quizá Alguna gente Con buen gusto Los aprecia O sea que Y mi canal Sobre todo No lo aprecia Ni su puta madre Pero bueno También lo que hago Es Tiene una calidad Muy limitada Hay que ser sincero Yo intento Le pongo todo Todo mi empeño Y demás Sin hacer un buen comentario En mejorar la calidad Un poco del stream Y demás El Chroma Hasta que no lo mejore Y demás Va a seguir siendo una mierda Pero bueno Yo hago lo que puedo Así que muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta el final del vídeo A todos los que estéis viendo la serie Viendo el canal Apoyáis el canal Dejáis los likes Os habéis suscrito Si os ha gustado el contenido Y demás Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Bueno Voy a volver a guardar Porque me da La maldición del gamer viejo Siempre lo comento Verificando Es que me ha dado el ictus Y no recuerdo si he guardado Ya Y me da por culo Estoy grabando Menos mal Igual he perdido Otra grabación Vale Sobrescribir Aceptar Sobrescribiendo O sea He guardado Sobrescrito Lo ha finalizado O sea Que he guardado Estoy 100% Tengo un trastorno Asesivo compulsivo Como todo el mundo Prácticamente Con esta mierda Ahora como Siempre hay todo guardado Igual no Pero ya que sé Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en la siguiente Así que hasta luego Adiós Subtitulado